...migrantes ilegales se colocaron a la fila otra vez en Pensilvania, estado clave. Autovicers llenos de inmigrantes que no hablan inglés pasan junto a los estadounidenses que han estado esperando en una fila durante horas para emitir su voto. ¿Cómo es posible? Pues véanlo. Y luego, estos niños ayudaron a las filas, que se llamaron PA hoy, y luego, se llamaron PA. Y luego, se llamaron a una fila de dos horas, y luego, se salieron a una mujer, y estaban incluso preguntando, y estaban diciendo, no tienes que tener en el sistema, tu nombre no es correcto, y estaban diciendo, bueno, vamos a volver y cambiarlo. ¿Cómo cambiaste tu nombre? Exacto. Bueno, gracias. Pues, para hablar de este tema, tenemos al alcalde, el único alcalde hispano de Michigan, al señor José Aliaga. Buenas noches, querido alcalde, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, Jesús. Un placer estar nuevamente en tu programa, y gracias por la invitación. El placer, como siempre, es nuestro. Querido alcalde de Township, Michigan. Además, único hispano de todo Michigan, nada más y nada menos. Felicitarle, porque Donald Trump hizo referencia en un mítin, le hizo referencia a usted, precisamente, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, sí, es verdad. Sí, estamos trabajando muy duro, y somos muy optimistas de que vamos a ganar esta elección, y es necesaria también para un gran cambio positivo, ¿no? Hemos visto dos vídeos, donde, por un lado, se veía que habían tirado urnas a la calle, en Miami, y, por otro lado, veíamos en Tresilbaña que estaban directamente metiendo, metiendo inmigrantes ilegales fuera de las filas para intentar votar. ¿Cree usted que se va a repetir lo que pasó en el 2020? Ojalá que no, pero no me sorprendería para nada. Ya se están viendo algunos rasgos de que están queriendo aumentar las elecciones y todo, ¿no? Parece que los demócratas están siempre, cada cuatro años, cada vez que hay una elección, tratan de venir con unos trucos, unas mentiras o falacias para ganar las elecciones. Entonces, creemos que las elecciones van a ser limpias, en el sentido de que, bueno, nosotros estamos siendo más proactivos, estamos llevando voluntarios, vamos a tener personas en cada precintos, sobre todo los que están cuestionados, Detroit, Poniaca, acá en el estado de Michigan, como otros estados, para mantener la veracidad de la elección. No me sorprendería que los demócratas traten de hacer lo que hicieron en el 2020, donde yo fui testigo y vi lo que pasó. Esperemos que no pase, no me sorprendería, pero en este momento estamos tomando más cartas en el asunto, estamos siendo más proactivos para que estas cosas no sucedan. Hemos visto en 10 días, o en 20 días, cómo las encuestas que le estaban dando la victoria en los estados bisagras a Kamala Harris, directamente han cambiado y ahora esas encuestas están dando la victoria a Donald Trump. ¿Por qué ha sido ese cambio? Bueno, yo creo que se debe también a, yo no sé, yo muchas veces no creo en las encuestas primeramente, ¿no? Yo no creo para nada en las encuestas. Yo al menos cuando he ido a lugares que se podría decir son orias demócratas, veo muchas yarsas o gigantografías con el nombre de Trump en las casas. Aquí en Estados Unidos, la persona que apoya a un candidato, se le permite poner un cartel que diga el nombre del candidato que apoyan al frente de su casa. La ciudad de Flynn típicamente ha sido demócrata y es demócrata por más de 40 años. He tenido la oportunidad de manejar por ahí y he visto que ahora todas las casas en los barrios de Flynn tienen el nombre de Trump en todas las casas. Por cada calle que he pasado habrán cerca de 10 de Trump y una de Harris, que es una diferencia abismal. O sea, yo creo que estas encuestas que han salido últimamente son verídicas porque lo puedo palpar, lo puedo ver. Se ve y algo que no se veía mucho en el 2020, ahora se ve mucho más en lugares que netamente eran demócratas. Ahora, en esta elección, Michigan, el estado en el que yo vivo y represento a mi ciudad, este estado va a ser crítico porque generalmente en muchas elecciones, con excepción la del 2016, era un estado, se le podría decir, demócrata para elecciones presidenciales. En el 2016 lo ganó Trump, en el 2020, con lo que discutimos anteriormente, Trump pierde por cerca de 1%, pero como te dije, hubo muchas cosas irregulares que pasaron en esa elección. Al ver, le puedo decir al par par, Trump debe ganar Michigan, Wisconsin y los otros estados como Pensilvania, Ohio y Florida eran estados que netamente se le llamaba estados que podían ir a cualquiera de los dos. Ahora son sólidamente republicanos, tanto Ohio como Florida. O sea, podemos ver la victoria de Trump en este momento. ¿Por qué el mundo necesita a Donald Trump? ¿Por qué es tan importante que Donald Trump gane estas elecciones? Bueno, los cuatro años de Trump hubo paz mundial. Actualmente estamos en una crisis, no solamente en guerras, crisis económica que afecta a Latinoamérica y afecta al resto del mundo. Las políticas de Biden no solamente crearon guerras, no solamente invertir dinero en guerras, la economía está muy mal, Estados Unidos está muy debilitado y geopolíticamente China está tomando el control en muchas partes del mundo. Y eso ha sido porque Biden no tiene una filosofía, no tiene una visión de lo que es relaciones exteriores. Y estamos perdiendo mucho campo en lo económico y en lo balístico. Entonces, Trump va a traer lo que sucedió hace cuatro años. Y esto es muy importante porque las personas que están escuchando pueden comparar dos cosas, los cuatro años de Trump y los cuatro años de Biden con Kamala Harris. Los cuatro años de Trump la economía era muy buena. Los alimentos de primera necesidad eran muy baratos, como la leche, los huevos y todos los alimentos básicos eran baratos. ¿Por qué? Porque la economía era buena, estable, no había inflación. Entonces era importante mantener la economía. Ahora la inflación es muy alta. Te doy un ejemplo. Anualmente los trabajadores en Estados Unidos reciben de 2 a 3 por ciento de incremento en el trabajo, tanto en el sector privado como el público. Pero la inflación está por encima del 2 por ciento. De nada vale que alguien tenga un aumento en el salario porque la inflación está por encima. Los costos de los seguros médicos siguen creciendo. Seas hispano, afroamericano o todos en general como una comunidad americana, nos afecta cuando la economía está mal. Y sobre todo cuando Biden agarra el dinero de los impuestos de todos los americanos y los invierte en guerras afuera, mientras que un veterano ve que no hay ninguna ayuda hacia él, pero ve cómo su dinero se va afuera, cómo dejan que las fronteras estén abiertas entre mucha emigración ilegal, sobre todo gente, se puede decir, realmente delincuentes, porque Nicolás Maduro, el comunista, que es parecido a Pablo Iglesias, que tienen ustedes por allá, o a Sánchez, ha abierto acá las fronteras y deja entrar un montón de gente que, pues, al abrir Maduro las cárceles, deja entrar mucho delincuente. Maduro les dijo en Venezuela, oye, váyanse para Estados Unidos. Han entrado gente que han salido de las cárceles, que son asesinos, violadores, eso es la verdad. Y también abrieron los institutos de salud mental y les dijeron, váyanse para Estados Unidos. Toda esta gente entró, no hay ningún filtro, ningún control en las fronteras, han entrado millones, hay un montón acá. Y sobre todo la delincuencia ha crecido en los Estados Unidos, en muchos estados, incluidos Michigan. Ahora, algo que no se veía, aquí en Michigan que te roben tu casa, te roben el carro, esas cosas no existían. Hasta en los últimos dos años ha comenzado a ver esta ola de delitos. Y cuando la policía investiga, son emigrantes indocumentados, la gran mayoría que comete estos delitos. Ahora, yo soy emigrante, yo respeto la migración. Estados Unidos siempre se ha abierto a la migración, pero la migración legal, donde sepamos quiénes son los que entran. Tú no vas a creer que a tu casa alguien comience a saltar por la puerta de atrás y se meta a tu casa, ¿no? Todos quieren que toquemos la puerta, nosotros abrimos la puerta y sepemos quién quiere entrar a tu casa. Es lo que se quiere aquí en este país, ¿no? Estas políticas comunistas socialistas que Sánchez y, en este caso, Biden y Camila Harris están queriendo imponer aquí en los Estados Unidos. Señor, querido alcalde, un placer tenerle aquí en este programa especial de América Directo de Elecciones Norteamericanas. Un fuerte abrazo y mucha suerte para el día 5. Muchas gracias, Jesús. Bendiciones. Saludos para todos por ahí.